¡Buenos días, América! ¡Buenos días, América! ¡Buenos días, América! Desde Guatemala, enviamos un saludo a todos los participantes de WorldSkills Américas Guatemala 2021. A sus autoridades, a los evaluadores y competidores, desde el auditorium de la sede central del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP. ¡Buenos días, América! 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 Diseño web Sistema de redes IT Especialidad de diseñador Desarrollo de aplicativos Y mercedica Arte de juegos digitales Y por ello Arte de juegos digitales Arte de juegos digitales Arte de juegos digitales Barbados Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica El Salvador Ecuador Guatemala Honduras Islas Caimán México Paraguay Perú Uruguay República Dominicana Un abrazo para todos desde Guatemala Nos invitamos a acompañarnos Escuchando o entonando El himno nacional de Guatemala Saludo uno Minia Mamigo Liberation Música Manu Quote Eterio Ch Security Cavie Fade L no 거� dynasty ¡Suscríbete al canal! 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 maya, con las pirámides más altas y la primera red de supercarreteras del mundo en el periodo preclásico, cuyo legado de esta cultura sigue aún vivo en sus tradiciones y su gastronomía. Guatemala es uno de los países megadiversos, por su fauna y su flora, con muchas especies únicas por la diversidad de nuestros climas. Con una extraordinaria riqueza cultural que se ve reflejada en 25 grupos étnicos, es poseedora de tres patrimonios culturales de la humanidad, Antigua Guatemala, el Parque Nacional Tikal y el Parque Arqueológico y las Ruinas de Kiriguá, y con muchos patrimonios intangibles que nos distinguen como país. Con 16 billones de habitantes, es una de las economías más dinámicas de Centroamérica. Con una población mayormente joven, es un país exportador de productos agrícolas, tales como el café, el banano, el azúcar, cardamomo y arveja china, entre otros productos frescos y manufacturados, que además crece en la exportación de muchos servicios más. Guatemala posee las condiciones para convertirse en la plataforma logística de la región, con empresas exportadoras de tecnologías de la información. Cada vez más, se abren las oportunidades para los jóvenes guatemaltecos. También cuenta con el mayor recurso que es su gente. Los guatemaltecos somos trabajadores, alegres, amables y atentos. El carisma es sin duda alguna nuestra mayor característica. El buen humor, la sonrisa, siempre están presentes en el día a día. Guatemala es un país que abre las puertas a sus visitantes y los hace sentir como en casa. Los amigos de la región nos llaman chapines. Ser chapín es ser un guatemalteco orgulloso de su país y lo representa ante el mundo como el país de la eterna primavera. INTECAP es la institución líder de capacitación que desde hace 49 años apoya el desarrollo del talento humano en Guatemala. Y hoy queremos darte la bienvenida a estas competencias. WorldSkills 2021. Con esfuerzo y determinación, demostraremos que la tecnología está uniendo a todo el mundo. La tecnología está uniendo a América. A continuación, el mensaje del doctor Roberto Espada, director ejecutivo de WorldSkills Américas, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días a todos. Saluto al señor Denis Rodas, gerente general de INTECAP, y por medio del cual saluto a todos los delegados oficiales y delegados técnicos de los países miembros de WorldSkills Américas. Agradezco a los organizadores de este encuentro virtual en el marco de las comemoraciones de los 200 años de la independencia de Guatemala. Agradezco a la persona del señor Carlos Hueda, todos los que están contribuyendo con este proceso. Estamos realizando la competición en un formato virtual, lo que es una aprendizaje para todos nosotros. Por lo tanto, solicito la cooperación y la comprensión de todos. Felicito a los competidores por representar sus países y deseo que su participación sea exitosa. Gracias, señor Denis Rodas. Gracias, señor Carlos Hueda. Gracias a todos y su suceso. Muchas gracias al doctor Espada. Seguidamente recibamos un mensaje especial por parte del licenciado Bernardo Pineda Jurado, miembro de la Junta Directiva de INTECAP. Bienvenido. Doctor Roberto Espada, presidente de WorldSkills Américas, autoridades de las instituciones de formación técnica profesional del continente americano, participantes de estas competencias tecnológicas 2021, evaluadores, jefes, expertos y personas que hoy acompañan a las delegaciones de estos 18 países que han aceptado esta convocatoria. Muy buenos días. El INTECAP es una institución con 49 años de trayectoria en la formación técnica del talento humano guatemalteo. Hemos formado a miles de trabajadores que hoy aportan sus competencias en los diferentes sectores productivos del país. Nuestra visión estratégica se ha presentado enfocado en desarrollar procesos de formación técnica de calidad, tomando como referencia los más altos estándares de ejecución. Es por ello que para INTECAP ser parte de WorldSkills Américas, ha representado un proceso permanente de transformación, de transferencia de conocimientos, buenas prácticas, avances tecnológicos y sobre todo, estándares de calidad aplicados en el desempeño de las diferentes especialidades técnicas que formamos para responder a los requerimientos de los distintos mercados laborales. En el año 2019, en Junta Directiva hicimos la decisión de postularnos por primera vez para ser país organizador de las competencias WorldSkills Américas, como una muestra del compromiso como institución que tenemos de seguir fortaleciendo la formación técnica profesional, considerando que la misma es base fundamental para la productividad y competitividad de nuestros países en la región. Pasaron dos años desde la primera postulación y en este espacio de tiempo se presentaron situaciones que nadie esperaba, tal cual fue el riesgo de la pandemia del COVID-19, el cual ha impactado a los empresarios de todo el mundo. En la región, sin embargo, esta misma situación nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de las alianzas con entidades amigas y afines a los nobles objetivos de nuestras instituciones, y demostrar que unidos, con creatividad e innovación, podemos generar nuevos requerimientos en el mundo del trabajo. Hoy, damos la bienvenida a este encuentro virtual WorldSkills América 2021, la tecnología uniendo al mundo, con competencias en nueve especialidades de tecnologías de la información y comunicación, con la visión de que estas especialidades tecnológicas son fundamentales para el mundo digital que define el siglo XX. En esta semana, se medirán los más altos estándares de calidad de América con delegaciones representadas por 18 países. Tendremos conferencias tecnológicas, foros y otras actividades de intercambio que estamos seguros nos unirán como hermanos de la región americana, enviando un mensaje al mundo de la fortaleza de nuestro continente. Estimados participantes, compitamos con todo nuestro corazón y cosechen los mejores triunfos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Y agradecemos las palabras del licenciado Pineda Jurado para dar el siguiente paso. Tenemos el agrado de presentarles a un grupo de expertos en tecnología y en INTECAP, compartiendo con nosotros lo que representa para las PICS en Guatemala, que INTECAP organice las competencias WorldSkills Américas Guatemala 2021. WorldSkills Américas es un movimiento generado para promover la formación técnica profesional, con los más altos estándares de desempeño para generar espacios de transferencia de conocimientos y experiencias entre líderes y expertos de la región. El INTECAP, en representación de Guatemala, con orgullo es ahora el anfitrión de... Este encuentro representa una oportunidad para demostrar los avances y proyecciones de la tecnología. Líderes en el tema nos comparten lo que representa para INTECAP y Guatemala ser organizadores de tan importante evento. ¿Qué significa para el INTECAP ser el anfitrión en la WSA? El INTECAP es una institución con más de 49 años de prestar servicios a la población guatemalteca. Nuestra cultura organizacional fomenta y promueve la búsqueda de la excelencia en todo el quehacer de la formación profesional. Nuestra misión es formar y capacitar a jóvenes y adultos que están por insertarse en el mercado laboral y también a aquellas personas que ya están en empresas y que necesiten actualizarse. Y todo esto va alineado a la estrategia de calidad que la institución tiene para que, con base a esto, los estándares de formación sean de más alto nivel. Ser la institución organizadora de WorldSkills es el resultado de todo un proceso que inició hace 20 años, desde que INTECAP se afilió a WorldSkills América. Aceptamos el reto de organizar estas competencias tecnológicas porque creemos como institución que WorldSkills es más que una competencia, es una cultura que busca constantemente la excelencia. Y esto ha permitido a INTECAP avances significativos, tanto en lo que es el diseño de la oferta formativa, la evaluación formativa en sí, la capacitación de nuestros docentes y también en el aspecto de la adquisición de equipo y tecnología. Ya que en estas competencias, INTECAP puede visualizar hacia dónde van las tendencias y con base a eso hacer las mejoras hacia lo interno de los procesos de desarrollo de la capacitación. Durante estos cinco días, competirán nueve especialidades y 18 países tendrán representantes en las diferentes temáticas. Estos competidores estarán siendo acompañados por evaluadores y jefes expertos que verán concretizado su meta y su esfuerzo de meses de trabajo previo. Esta semana también será una gran oportunidad de aprendizaje ya que tendremos conferencias tecnológicas, foros de expertos, conoceremos también algunas experiencias de ex competidores y también tendremos mesas técnicas para que se pueda generar un valor agregado a las instituciones de formación profesional y que pueda impactarse en la productividad de las mismas, que también redunde en la mejora de la competitividad de nuestros países. INTECAP atiende las diversas actividades económicas en todos los niveles ocupacionales. Además, colabora directamente con entidades que promueven el desarrollo social y económico de nuestro país. ¿Cómo considera que impacta en la Agenda Nacional Digital el hecho de que Guatemala sea el país sede de competencias internacionales WorldSkills en TICS? Muy buenos días, mi nombre es María Zagli y trabajo en la comercializadora de tecnología que se encuentra en Campus Tecnológico en la ciudad de Guatemala. Realmente creemos que es un gran honor que Guatemala sea la sede este año para el evento de WorldSkills y creo que es algo que hemos ganado con mucha justicia porque el papel que han habido de muchas organizaciones como el Centro TICS de INTECAP y otros para realmente cumplir con el tema de creación de competencias para nuestros jóvenes y nuestros pymes en general ha sido muy clave. Definitivamente, la alianza que debe existir entre estas instituciones que dan, digamos, profesionalismo al sentido técnico tiene que estar muy atado de acuerdo a las necesidades que tienen las pymes, la industria y las empresas en la región. Y en Guatemala, pues realmente ha sido un verdadero éxito de lograr acolocar sobre todo a mucha gente joven que a través de esa profesionalización ahora pueden apoyar a las empresas y pymes del país o incluso crear las suyas propias como emprendimientos para lograr tener un impacto. En especial en esta época de pandemia donde estamos utilizando todos los medios digitales para lograr la reactivación económica, todas esas competencias adquiridas en centros como el Centro TIC de INTECAP son claves para nuestro país y lo importante es que se lleve a cabo en todo el país, no solo en la ciudad capital sino en las áreas rurales porque el talento que tenemos en Centroamérica, en Guatemala, de los jóvenes está en todos lados. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por el evento. El INTECAP, a sus 49 años de vida, es una institución con las fortalezas y capacidades para apoyar a nivel nacional a todos los sectores de la economía de Guatemala. Por su ubicación geográfica y potencial logístico atrae inversión en áreas tecnológicas. En las perspectivas del crecimiento del sector de TICS en el país y la región, ¿qué oportunidades representan para la población joven en proceso de formación? Hola a todos, mi nombre es Oscar García, sitio de AvaGlobal. Las oportunidades en el mundo de tecnología son enormes. Si hay algo que es certero el día de hoy y por lo menos lo miro yo aquí a 10 años o mucho más es que hay una escasez de recurso técnico. La formación del recurso técnico y las oportunidades para jóvenes es muy importante. Hace unos años discutía con un doctor en ciencias pero estábamos en Portugal discutiendo acerca de cuál era el mejor tecnócrata en el mundo y descubrimos que jóvenes que logran estar en tecnologías entre 16 y 18 años y abracen esa tecnología logran que hacer muchísimo. Eso no implica que jóvenes de 18 en adelante no puedan llegar al mundo tecnológico. Las oportunidades son enormes. Hay un déficit mundial de gente de tecnología porque realmente es un tema retador y es un tema retador para bien. Entonces las oportunidades para todos aquellos jóvenes que desean estar en tecnología realmente son enormes. A mi edad yo puedo decir que yo que he seguido en tecnología mucha gente de mi edad se ha retirado o está más en la administrativa pero a mí que me encanta seguir en tecnología miro 40 años adelante de mí sin ningún problema de dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque va a dar trabajo suficiente para nosotros que ya estamos viejos en tecnología y para ustedes jóvenes con el futuro por delante. En las políticas nacionales de tecnología e innovación son relevantes las alianzas entre los empleadores y las instituciones de formación técnica para desarrollar el talento humano. ¿Qué importancia tiene ser país organizador de WorldSkills en TICS? En esta alianza entre el sector empresarial y el INTECAP Quiero felicitar al INTECAP por estas iniciativas de participación de evaluaciones globales como WorldSkills TIC de este año. Realmente es algo que nos va a ayudar como país a que más jóvenes puedan incorporarse a la tecnología de la información. Estas habilidades globales de programación que son tan importantes como hablar el idioma inglés. El tema de programación le va a ayudar a conseguir trabajo nacional e internacionalmente. Es una de las habilidades que tenemos que buscar que frecuentemente la academia y la industria estén unidas para dar soluciones a los grandes retos que tienen las distintas industrias. Ahorita, precisamente con la pandemia nos hemos visto en necesidad de transformar digitalmente muchos procesos y las habilidades de programación deben estar en la agenda nacional de competitividad y de manejo de innovación en el país para que podamos crecer. Así que invitamos a todos esos jóvenes a que apuesten por la programación ya que es algo que les va a ayudar a crecer a largo plazo. Muchas gracias. World's Games 2021 INTECAP La tecnología uniendo al mundo La tecnología uniendo a América Buenos días A continuación un momento solemne en estas competencias Como un acto de compromiso de mantener una conducta íntegra y colaborativa en estas competencias procederemos a la juramentación de los competidores competidores ¿Le va a ayudar? ¡Suscríbete! 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 Competidores Levanten su mano derecha a la altura del hombro y repitan después de mí En nombre de todos los competidores En nombre de todos los competidores Yo prometo participar Yo prometo participar De las World's Games América Guatemala 2021 De las World's Games América Guatemala 2021 Respetar y cumplir el reglamento de la competición Respetar y cumplir el reglamento de la competición En el verdadero espíritu En el verdadero espíritu De las World's Games Américas De las World's Games Américas ¡Voy para los más! Asimismo También finalmente procederemos a la juramentación de los jefes expertos en representación de todos los jefes expertos de las especialidades en competencia Jefe experto Levante su mano derecha a la altura del hombro y repita después de mí Yo jefe experto Yo jefe experto En nombre de todos los jefes expertos En nombre de todos los jefes expertos De las World's Games De las World's Games Américas Guatemala 2021 De las World's Games Américas Guatemala 2021 Prometo juzgar Prometo juzgar Y cumplir el reglamento de la competición Y cumplir el reglamento de la competición Con ética, igualdad y transparencia Con ética, igualdad y transparencia Yo juro Yo juro Puede bajar su mano Finalmente Como inaugurada esta competencia Procederemos a encender la flama Esta flama que representa la paz y esperanza Que estas justas tecnológicas sean una colaboración celebración al conocimiento y a la armonía como hermanos en América Con ello damos señal de que las competencias de World's Games Américas 2021 han iniciado Agradecemos a todos su presencia Esperamos que el evento de World's Games América 2021 sea lleno de emoción y espíritu competitivo de amistad y unión Las competencias quedan oficialmente inauguradas Hoy por la tarde los invitamos al foro de excompetidores y durante la semana tendremos el foro de líderes conferencias tecnológicas y las mesas técnicas Los invitamos a seguir cada detalle de estas competencias Bienvenidos y los invitamos y los invitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!